Hola a todos, soy Patricia Fajardo Bravo, diseñadora de Torqués Accesorios y hoy vengo a enseñarles un proyecto con hilo nylon y agatas. A continuación encontrarán la lista de los materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comenzar por nuestro portadix. Vamos a comenzar usando las pepitas grandes. Una, dos y tres. Y aquí vamos a colocar uno de nuestros separadores. Cualquiera puede ser. Y metemos una pepita roja. Otro separador. Y vamos a colocar nuevamente una pepita. Un separador. Y lo vamos a combinar con una turquesa. Con una turquesa. Cerramos. Y aquí vamos a comenzar a trabajar nuestras pepas pequeñas. Entonces, como ustedes pudieron ver en la lista de materiales, teníamos pepas de diferente tamaño. ¿No? ¿No? Entonces, vamos a meter por acá unas seis. Seis. A ver cómo nos va. Seis. Y nos vamos a ir por el otro lado. Ahora vamos a cortar aquí nuestro nylon. Y comenzamos nuevamente a hacer nuestra serie. Una, dos, tres y metemos nuestra pepita roja. Un separador. Y aquí nos faltaría una pepita de este tamaño. Pero como no la tenemos, entonces vamos a meterle una diferente para que nos quede la serie. Bueno. Aquí metemos nuevamente nuestra turquesa. Cerramos con un separador. Y vamos a meter el resto de nuestras pepitas pequeñas. Vamos a meter aquí inicialmente seis. Inicialmente seis, dos, cuatro, seis. El resto que nos quedan, pues las vamos a combinar. Bueno, como nos sobraron estas dos, nosotros podemos meterlas aquí. Por ejemplo, podemos meter una acá. Y la otra acá. Para continuar nuestro collar. Porque aquí ya lo que nos interesa es que... Es que podamos rellenar la parte de atrás. Esta sería la parte de atrás, ¿no? Entonces, estamos así. Listo. Entonces, continuamos. Tenemos dos, cuatro, seis, ocho. Entonces, vamos a repartir cuatro para un lado. Acá vamos a repartir tres y cuatro. Listo. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí, después de tener esta combinación, es cerrar nuestro collar. Lo vamos a hacer con nuestros tapanudos y nuestros escalachines. Entonces, tomamos nuestro extremo. Listo. Cerramos. Listo. Cerramos. Y apretamos nuestro escalachín. Y apretamos nuestro escalachín. Listo. Listo. Aquí cortamos este exceso y quemamos. Lo que vamos a hacer es meter en el tapa nudos. Para que se cierre. Para que se cierre. Listo. Ahora vamos a hacer el otro extremo. Y pronto. Te queda. Te queda. Te quince. Te quince. Te quince. Te quince. cerramos 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 el reto del collar y vamos a empezar a armar nuestro dije con un pedacito de alambre simplemente lo que hacemos es hacemos una argolla aquí a nuestra rosa listo Y bueno, aquí quiero comentarles, bueno, la rosa va así, tenemos que, y nuestro portadijes va para abajo, entonces para que nos quede derechito, tenemos que colocar la argolla en la misma posición. En la misma posición que va el portadijes, ¿no? Vamos a cerrar nuestra argolla. Y aquí vamos a cortar un exceso que tenemos aquí un poquito. Aquí, como pueden ver, en nuestra hojita de filigrana ya tenemos armada la argollita. Pero para que no nos quede torcido, entonces simplemente yo lo que voy a hacer es hacer esta argolla aquí en la dirección opuesta de cómo está la argolla de mi hoja, para que me quede derecho. Y listo, cierro, cierro, listo. Y aquí, así va quedando nuestro collar. Collar, simplemente tenemos que poner unas argollitas aquí con nuestro broche. Collar, primero, cierro, cierro, cierro. Y queda listo nuestro proyecto. Collar, cierro, cierro, cierro. Bueno, aquí me faltó un poquito de extensión de cadena. de pronto va a quedar un poquito pequeño pero ustedes ya saben cómo se puede colocar es simplemente poner una argollita y colgarle la cadena hasta el sitio que quieran llevar su collar para colgar listo bueno quedó nuestro proyecto espero les haya gustado ya saben mis redes sociales aparecen aquí abajo fue un placer y hasta una próxima oportunidad y y Gracias por ver el video.